Gracias por ver el video. ¿Qué les parece si prometemos ser amigas por siempre? Sí, Patricia. Nos conocemos desde hace unos años y sería bueno que nuestra amistad dure para siempre. Sí, seremos las mejores amigas y las más populares de la escuela. Así será, chicas. Hola, chicas. ¿Cómo están en esta hermosa mañana? Y eso, amiga. ¿Por qué tan feliz? Estoy feliz porque cuando salgamos de vacaciones de la escuela, nos iremos de viaje con mis padres. ¿En serio, Patricia? Sí, Carla. Estoy emocionada por ese viaje. ¿Y ustedes qué harán para vacaciones? Lisa no podrá salir en estas vacaciones. ¿Por qué, Lisa? ¿Qué pasa? Mis padres tienen mucho trabajo y no pueden llevarme a ningún lado. Además, creo que mis abuelos estarán con nosotros. Vienen a visitarnos. Oh, lo siento, Lisa. Sé lo mucho que te gusta viajar. Sí, es verdad. Pero mis padres le dedican mucho tiempo a los negocios. Ya sabes, para crecer más la fortuna. Es verdad, amiga. Pero gracias a que nuestros padres trabajan mucho, somos millonarias y populares. En eso tienes razón, Carla. Pero cuéntanos, ¿qué harás tú en vacaciones? Sí, Carla. Cuéntanos. Pues, ¿qué creen? Ya, dinos. Me quedaré en casa, igual que Lisa. ¿Qué? Pero si tú querías ir a Disney. Sí, Patricia. Pero no podremos. No me digas que es por el dinero. Claro que no, Lisa. Dinero es lo que nos sobra. ¿Y entonces, por qué no irás a Disney? Porque mi mamá solo se ocupa de su empresa y no quiere dejar a nadie encargado. ¿Entonces ni tú ni Lisa saldrán en las vacaciones de la escuela? No, Patricia. Solo tú eres la afortunada. Que sus padres la llevan de vacaciones. Ay, me da pesar por ustedes. No quiero dejarlas solas. No te preocupes por nosotras, que siempre encontramos diversión. Sí, a nosotras, que somos millonarias, no nos mata el aburrimiento. Sí, ya sé, que les encanta ir de compras. Siempre nos compramos lo que queremos. Y eso nos encanta, ¿verdad, Lisa? Así es. Es hora de ir a clases, chicas. Luego seguimos hablando. Sí, vamos. Ay, Naka. Quítate de mi camino. Lo siento. No discutas con esta pobre tona. Ya, chicas. Tranquilas. Vámonos a clase mejor. Te pido que disculpes a mis amigas. Está bien. No se preocupe. No me trates de usted. Me llamo Patricia. Mucho gusto. Mi nombre es Laura. Mucho gusto de conocerte. Me tengo que ir a clase. Sí, claro. ¿Qué harán esta tarde, chicas? Yo no tengo planes. Yo tampoco. ¿Qué les parece si vamos a comprar ropa y a comer helados? Sí, está bien. Vamos. Yo también me apunto. No me gusta estar sola en casa. Entonces nos vemos en un rato. Claro. ¡Gracias! ¿No crees que te excediste en tus compras, Lisa? No, Patricia. Nunca me excedo. Además, tenemos mucho dinero. Podemos comprar esta tienda si queremos. Lisa tiene razón, Patricia. Ay, Carla, tú siempre la apoyas. Ya, mejor vamos a casa. Está bien, vamos. Hola, hija. ¿Cómo te fue con tus amigas? Bien, mamá. Pero, ¿por qué tú no compraste nada? Ya tengo mucha ropa, mamá. No necesito nada. Está bien, hija. Si no necesitas nada, no tienes por qué comprarlo. Sí, mamá. Hola, mis amores. Hola, papá. ¿Cómo te fue, cariño? ¿Cómo estuvo tu día de trabajo? Un poco cansado, pero todo bien. Los dejo. Iré a mi habitación. Está bien, cariño. Hay problemas con los negocios. Pero son problemas que podemos solucionar. Haré todo lo posible para solucionarlos. Está bien, Max. Yo te apoyo en todo. Gracias, cariño. Quiero desearte buenas noches, mi niña. Mamá, ¿tú crees que sí será posible que vayamos de viaje en mis vacaciones? Sí, cariño. Todo está bien. Te veo mañana y pasa buenas noches. Buenas noches, mamá. Hola, Patricia. Hola, Laura. ¿Cómo estás? Bien, gracias por preguntar. ¿Y tus amigas? Aún no llegan. Pero cuéntame, ¿vives cerca de la escuela? No te había visto antes. Sí, apenas llevo unos días en esta ciudad. Ah, es por eso que no te había visto. Mis padres se separaron y me vine a vivir con mi mamá en esta ciudad y sí, vivo un poco cerca de la escuela. Siento mucho lo de tus padres. Está bien. Mi mamá y yo somos felices aquí. Es bueno saber que eres feliz con tu mamá. Sí, me gusta mucho esta escuela. La verdad, a mí también me gusta mucho. ¿Y tú vives con tus padres? Sí, Laura. Vivo con mi mamá y mi papá. Oh, qué bien. Me dio gusto conocerte. Se ve que eres una buena chica. Sí, la verdad, no tengo muchos amigos y aquí no creo tenerlos. ¿Por qué dices eso? Porque la mayoría aquí son personas de dinero. Lo dices por mí y mis amigas. Tú eres una buena chica, pero tus amigas no hacen amistad con cualquiera. En eso tienes razón. Pero si necesitas de mi ayuda, dime. Gracias, Patricia. ¿Pero qué haces, Patricia? Nos vemos luego, Patricia. Sí, Laura. ¿Por qué estabas hablando con esa naca? No le llamen así. Ella es una buena chica. No me digas que te estás haciendo amiga de una pobretona. Ya, Lisa. No hay que tratar mal a las personas por su clase social. ¿Saben qué? No vale la pena discutir por alguien más. Vamos a clase. Sí, vamos. Chicas, ¿qué les parece si vamos a casa de Patricia y vemos una peli juntas? Sí, es buena idea. ¿Qué dices, Patricia? Sí, claro. Vamos. Hola, mamá. Hola, hija. Gusto de ver las chicas. Hola, señora Bárbara. ¿Cómo están sus padres? Muy bien, señora. Solo trabajando. ¿Y tú, Carla? ¿Cómo estás? Muy bien, señora. Mi mamá igual. Solo trabajando. Iremos a mi habitación, mamá. Sí, está bien. Hola, cariño. Hola. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué traes esa cara? ¿Está Patricia en casa? Sí, pero está con sus amigas en la habitación. Entonces, esperaremos a que se vayan las amigas para que platiquemos de algo importante. ¿Pasa algo malo? ¿Por qué están tan serios? Hay algo importante que tenemos que decirte. Sí, hija. Lo que te diremos no será fácil para ti. Tampoco lo es para nosotros. Pero, díganme. ¿De qué se trata? Ya no iremos de vacaciones como te lo habíamos prometido. Pero, eso no es tan grave. Mis amigas tampoco irán, ya saben, por el trabajo de sus padres. Pero, eso no es todo, Patricia. Sí, hija. Hay algo más grave que eso. ¿Qué pasa? Nos quedamos en la ruina, hija. ¿Estás diciendo que ya no tenemos dinero? Sí, Patricia. Nos quedamos pobres. Y eso no es todo. ¿Qué más, papá? Vamos a tener que vender esta casa. Pero, ¿por qué hay que vender la casa? Porque hay muchas cosas que pagar y esta casa es grande. Nos darán mucho dinero por ella y así podremos vivir unos meses en lo que nos estabilizamos. Pero, hay algo que no entiendo. ¿Cómo nos fuimos a la ruina? Porque invertimos nuestro capital en unos negocios y todo salió mal. Lo siento, hija. ¿Y qué haremos ahora? Empezaremos desde cero, pero somos una familia unida y lo lograremos. Sí, hija. A veces no se puede tener todo en la vida. Yo sé que estás acostumbrada a esta buena vida, pero te prometo que trabajaré duro para que no les falte nada a ti y a tu mamá. Está bien, papá. Mamá y yo te apoyaremos. Sí, cariño. Estamos juntos en esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!